Una considerable cantidad de mercancía de contrabando fue descubierta en el sur del Valle de Aburrán. Los elementos incautados iban a ser distribuidos en los diferentes municipios del área metropolitana. En dos locales comerciales y dos viviendas fueron halladas más de 3.000 unidades de confecciones en el conocido sector del centro de la moda en el municipio de Itagüí, según las autoridades, la mercancía estaba avaluada en 164 millones de pesos. Cuatro personas fueron capturadas. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial. Gran parte de la mercancía estaba escondida dentro de una caleta en uno de los locales comerciales, con la cual pretendían evadir el control de las autoridades. A través de su experiencia, conocimiento, logran incautar estos elementos detrás de una falsa pared, digámoslo así. La mercancía, que en su mayoría eran camisetas, pantalones, blusas y buzos, fueron dejados a disposición de la Dirección de Aduanas de Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!